Los trajes y todo esto, ¿vale? Eh, sí, por supuesto Ok, supongo que en 5 estoy de vuelta, supongo Vale Ah, bueno, pues a lo mejor tardo un poco más, es verdad, que no tengo el coche aquí ¿Eh? ¿Qué? Coge la furgoneta Sí, es lo que voy a hacer, porque si no voy a tardar la vida Pues entonces, espérate Que me tengo que ir de servicio Bueno, pues a lo mejor Bueno, pues a lo mejor Bueno, pues a lo mejor No te creo Esta hace coña Hemos ido a venir al mismo Que me muero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, venía a por ropa Yo también, yo también ¿Eh? Yo también venía a por ropa Ya, pero no sé qué ponerme para trabajar Eh, te echo un cable, si quieres Vale Bueno, voy a ir marujeando Sí, 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 sí Al menos me puedes tener de... Al menos me puedes tener de referencia No sé yo, eh De referencia, no de referente Sí, sí De referente cualquier otra persona De referente, de referencia Bueno, no sé yo, eh A ver... Que tampoco soy tan malo Bueno, depende de qué seas ¿Seguro? ¿Qué pasa? Nada, que estoy cansada De no hacer nada Bueno, en verdad es que me voy Modo autista al gimnasio y... ¿Cómo se ríe? A veces me pasa, por eso me río Deja de copiarme, put No te parezcas tanto a mí Tu culpa Bueno Si es mi culpa, eso quiere decir Que en efecto me estás copiando tú a mí Mentira Ah, lo has dicho tú, no yo Todo es mentira Mierda Este es azul Y este negro como mi alma Me cago en mi puta vida No me jodas Porque el mundo es tan cruel y no hay una puta caja aquí al lado Ahora te presto dinero No, no me prestes Yo voy a buscar Eres libre, eres independiente Sí Aquí al lado hay un banco, creo No, no está, no Ah Voy corriendo al banco de las putillas, ¿vale? Venga Y ya ¿Qué? Gracias. 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 ¿Por qué te ríes? Mejor. Ya está. Sí que... No mire si se me pone al lado, ¿sabes? O sea... Tengo que dar por saco. Pues entonces no me he hecho la culpa. O sea, que ibas a mirar... No, coño. O sea... Joder. Sí. Ay, me he caído la puta. Encima... Encima, ¿qué? Si es que no puede ser. Siempre es el malo. Claro. Eh, yo quiero esa chaqueta. ¿Cuál? No sé, vale. No, la que tiene las cosas... Esa, esa. ¿Esta? Sí. Estoy bien enfadada. Sí, pero a mí... No. Yo lo tengo. Quiero yo la... Ah. Encima se ríe. Eso es maldad, ¿eh? Soy malo, por lo visto. Sí, sí. Es que me levanto... ¡Quiero esa camiseta! Porque yo no tengo esa camiseta. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Mira, de estas concretamente... Yo creo que tienes que tener parecidas por cojones. Que no, que no, que no. Ya te lo digo. Tarda una vuelta por todo el catálogo, ¿verdad? Sí. Y me he tirado dos horas, ya te lo digo. Hostia puta. Sí, sí, sí. ¿Tú qué te pensaba? Esa te pega, ¿eh? La del pelito. Se me olvidaba que ambos tenemos la misma... La misma obsesión con la ropa. ¿Puedes quejar de que he llegado y te tengo más que entretenido? Eso es verdad, porque yo iba a estar aquí perfectamente hora y media en plan... Mmm, sí, interesante, ok. Mmm, sí, interesante, claro que sí. Uy, qué bien me... Uy, este, este, este me... Ya paro. Si no, me hago cosplay de policía, ¿eh? ¿Te haces cosplay? Guau, pues no sabes lo que me pasó ayer. A ver. ¿Sabes el badula que este que hay aquí al lado? Ajá. Pues resulta de que me desperté ahí. Ah. Y me desperté entre coches de policía y un... Y un atraco. Ah. Y el policía, sal de aquí, es no sé qué, no sé cuánto. Y yo, joder, tío, ya, eh, tranquilo. Perdón, que me dormí en la esquina anoche. Y ya está, ¿eh? No veas increíble, ¿eh? Qué majo es la poli, ¿no? Sí, muy amable, sí. Me siguen dando muchas ganas de ir, de ser poli, de verdad. Me cago en mi puta vida. Yo ya te dije. Son maquetes, son maquetes. Uy. ¿Qué cojones es esto? Anda, es para hacer cosplay. Sí, ¿no? Sí, claro. Uy, este está chulo. ¿Esto qué es de la Barbie? Y se ríe el tío coche. ¿Pero qué polla? Todo es tu culpa. Siempre. Tú ya te he dicho. Yo lo tengo más que asumido. Joder. Va a estar así hasta que te sientas mal solo de decirlo, ¿eh? O sea, ¿eh? Sabes que nunca me voy a sentir mal, ¿verdad? Lo sé bien. Vaya. Pantalones más raros. ¿Por qué no hay a full? Me cago en mi vida. Hay de todos los colores menos azul, ¿verdad? Sí. ¿Qué hice yo para merecer esto? Tenerte como amigo. Ya no sabe qué decir. Hay veces que me pregunto qué me he hecho yo para merecer esto, ¿eh? Luego recuerdo la de favor es que nos hemos hecho mutuamente y se me pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Pero de qué vas disfrazado? Es que... Me faltaba para hacer cosillas ¿Qué cosas? Pues vestimentas Vestimentas de... En caso de problemas En negocio y tal ¿Qué pasa? Nada Hombres Oye, en caso de problemas Prefiero estar bien preparado ¿No? Sí, sí Si yo no te digo nada ¿O te has puesto nervioso? Estoy nervioso nunca Qué mala que soy Sí, sí Sí, sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Te estoy esperando, que yo sí que tengo vehículos, después de esto te tendré que llevar, digo yo. Yo voy corriendo a todos lados, ya te lo dije. Ya, coño, pero... A ver, yo si quieres te dejo aquí, yo me voy en la camioneta. No, no, te quieres quedar adelante, yo sin problema. Claro, si es lo que te digo, yo si quieres quedarte aquí... Oye, que vaya tú. Ya, eh. Solo que yo soy un buen amigo y voy a hacerte el favor de llevarte. Uy, uy, estaba diciendo mucho lo del buen amigo. Eso es que ha hecho algo y no me lo quiere contar. Sí, ¿no? ¿Te imaginas? No sé, bueno, me lo imagino. ¿Qué has hecho? Que no he hecho nada. Quedarme dormido, eso sí. Que anoche tenía cosas que hacer y me quedé frito. Me abandonaste, cabrón. La culpa fue que la serie estaba aburrida. ¿Y qué estabas viendo? Estaba viendo la temporada número 45 de The Walking Dead. Y no invitas, ya me jodería. Pues la próxima vez vente, solo que me quede frito. ¿Tú que no has invitado? Bueno, pues quedas invitada la próxima vez. Lo que me da curiosidad es... ¿Tú tienes la pistolera? ¿Qué? O sea, para el traje de seguridad. ¿Te das cuenta en mi cintura? Sí. ¿Tú tienes? Creo que sí. Menos mal, vale. Porque eso concretamente sí que es lo más importante. No sé qué pone.